Dicen que es normal que ya, con el pasar de los años, pierda nuestro amor vacío y se nos pienes templado. Dicen que es natural, alguna que otra aventura, yo diseñante de amor, para mí no hay más que una, solo tú, y tus manos calientes, solo tú, y tus labios al diente, solo tú. Solo tú, y tu forma de hablar, de reír y amar, solo tú, para darte el diente, solo tú, para hacer pluma y viento, solo tú, y tu forma de ser y tu voz y tu piel. Dicen que podría ser, que después de tanto amarte, yo busqué en ti esta amistad, y el amor en otra parte. Dicen que es normal, alguna que otra aventura, yo diseñando de amor, para mí no hay más que una, solo tú, y tus manos calientes, solo tú. Dicen que es normal, una, solo tú, y tu forma de ser y tu voz y tu piel. Dicen que es normal, solo tú, y tu forma de ser y tu voz y tu piel. Dicen que es normal, una, solo tú, y tu forma de ser y tu voz y tu piel. Dicen que es normal, una, solo tú, y tu piel. Dicen que es normal, una, solo tú, y tu forma de ser y tu piel.